¡Vale! ¡Mañanos! ¡Chulísimo! ¡Chulísimo! Así que andamos, mírenme camaradas por Guatemala, en el departamento de Chiquimula Así que mírenme, aquí ya nos encontramos En la lagunita, miren qué bonito se ve, miren la verdad Se ve súper, súper, súper bonito Creo que valió la pena toda la caminata que venimos a dar Alrededor de dos kilómetros y medio, ¿só más, chale, para subir? Dos y medio Dos kilómetros y medio Dos kilómetros y medio Sí, pero miren, aquí estamos y Está el clima La vista Dale, aquí estamos viendo Aquí en Guatemala Tienen lugares Pero súper, pero súper, súper bonito Así que Esperamos que les guste esta serie de videos que les vamos a estar mostrando De este bonito lugar De este bonito lugar Miren, allá está ¿Ves? 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 La Sara, siempre el Brian, ve, dándonos otro Otro recorrido Otro recorrido más ¿Ves? 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 Aquí, mira, otra vez Visitando Guatemala Así que un saludito para mi jefa Que es la fan número uno Así que miren, próximamente Vamos a ver si la podemos traer aquí, madre Porque está Está bien, 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 bien bonito Creo que nadie se arrepiente de haber venido Así que nos vamos a cambiar Y nos vemos al ratito ¿Qué onda ahí, Charly? ¿Qué onda? Está bien helado ¿Se siente helado? ¿Cómo está, pussy? ¿Está helado? ¿Está helado? ¿Está helado? ¿Está helado? ¿Está helado? ¿Estás despechado, Charly? ¿No lo vas a grabar? Vamos a ver el stripper, hermano ¿Está bien, Diego? ¿Dónde estás ahí? Justo, bro He quedado con la gente Ahí, cabrón Yo quiero ir a Octavio ¿Está bien? ¿Está bien bonito, bro? Sí, hombre Allí hay un parco Sí, hombre, pero sí ¿Está bien muy grande? Lo bueno que vinimos a conocer ¿Si estás? Sí, sí, aquí ven todo alrededor, justo está el cráter, miren el cráter, y de toda la orillita, vean, súper, súper alivinante. Se ve que solo en esta parte se puede bañar uno. ¿Está al lado? Está bien rica. ¿O te habías apagado, Brian? No, no, menos. ¿Te vas a jugar ahí, loco? Con el chapuzón, vale. ¿Crees vos? Sí. ¿Lo logra el chapuzón? Sí. A ver si ve allá toda la gente. Se ve chulo, 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 chulo. ¿Y hasta dónde le habías dejado? Ahí lo llenaba, estaba una bandita como que era. Sí, el avallango y más. Se ha visto mal ahí. Se sale como a ti de bolas. Alguienzo. Sí. De la entrada. No, pero asciende, sí. Ah, pues no, está bueno. Mira qué bonito allá. Yo no me quité esto, ¿verdad? Oye, yo ya estuvo así, yo no estoy en la escuela. ¿Ya estuvo, maje? Sí. ¿Y andas en la tina vos, Charlie? No, no ando, pero no me muevo aquí. ¿Y vos? A mí como me da igual. No cargos tampoco. ¡Sara! ¿Qué más viene hasta acá? Ahí está ahí los trepes. Sí, hombre. Sí, hombre, ya ve. Como unas ocho les tomé ya. Ya están, hombre, ya están como veinte les tomé. Huele por aquí, sí. Sí, está bonito, hombre. Sí, está. No hablen chukerares. Tienes cuidado ¿Puedes poner pusiste? A ver que es el video Es el video Es el video pero porque después sacas fotos Es el video Cuidado con esas piedras Es piedra Está bien ligoso Ligoso está otra vez Ligoso está Jorge Ligoso está la paloma Me voy a acantar Oh Venga yo si me voy a acantar Yo me voy a acantar Yo me voy a acantar No yo también pero Más que desde por aquí Fui Ligoso Allá está Ligoso mira Allá está Ligoso mira ¡Pfff! ¡Mierda! ¡Uff! 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 Hey, el agua está súper 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 helada pero vale la pena venir a a disfrutar